Un vistazo crítico al comportamiento del pasado año de algunos temas de obligada referencia fue realizado durante el desarrollo de la Asamblea de Balance de la empresa Agroforestal y Coco de Baracoa. Aquí se escucharon criterios y evaluaciones de indicadores tan importantes como el cacao. Pero el ciclo de recogida es lo que nos va a permitir a nosotros poder poner en la planqueta los 49.013 quintales que tenemos que acopiar en el ramal para el año 2022. Tenemos que trabajar mucho en la siembra del cacao. Y realizar una siembra con la tecnología que realmente lleva, con la calidad que lleva. Asimismo, la delegada de la Agricultura, Marelis Jiménez, insistió en la necesidad de terminar la contratación de este año y el asesor del director del Agroforestal y Coco se refirió a la labor de los trabajadores de esta entidad en el 2021. La contratación de las producciones agropecuarias del 2022, ya el 2021 pasó hoy. Eso en este mes, como acuerdo que se lo voy a promover como delegada, termina el 28 de febrero. Ven que la gente sabe los problemas, aquí la gente sabe los problemas, y la gente sabe cómo lo van a resolver. Ha sido un año muy difícil, hoy las empresas están sometidas a pagar un salario de entre 2.000 y 6.000 pesos, que hay que buscarlo con mucha más producción. Otros temas también fueron evaluados, como el Departamento de Desarrollo, que pidió Jefni Paján Cobas, primer secretario del partido en el municipio. Hay que lograr que esta empresa tenga un Departamento de Desarrollo fuerte, que constituya una de las principales fuentes de ingreso para el desarrollo de los proyectos de este municipio. Y si nosotros tenemos un equipo de proyectos fuertes, y todos los meses están presentando proyectos, están buscando fuentes de ingresos para desarrollar la entidad, ese es uno de los mejores respaldos productivos que puede tener ese equipo de trabajo, para una entidad de tan agresión. Al resumir el balance, el cual calificó de magnífico, el líder político expresó satisfacción por la labor desplegada. Continuamos esperando de todos ustedes una mayor actuación y enfrentamiento ante cada uno de los problemas, que no nos basta solo para tenerlos identificados, sino para salir a resolver. Tiempo para reconocer a las formas productivas, trabajadores, reservas y cuadros que más brillaron el pasado año en la empresa Agroforestal y Coco de Baracoa. Rolvis Yasser e Humberto Rodríguez Adames, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.